Tu eras bien y fiel Tu cuerpo ha tenido La verdad de nada en este lugar Tu eras bien y fiel Tu cuerpo ha tenido La verdad de nada en este lugar 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 La verdad en este lugar La verdad de nada en este lugar La verdad de nada en este lugar